¡Viva en grande! Llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Muy buen viernes queridos amigos de Viva en Grande, ¿cómo están? Espero que muy bien, llegue el fin de semana. ¿Cómo están después de haber recibido el shock de energía de mis dos queridas amigas de la Cari y la Eli que se la pasaron bailando? Bueno, la bailoterapia está comprobado que realmente funciona para mejorar nuestro estado de ánimo e inyectarnos energía positiva. Así que si vivís cerca de algún parque que enseñen bailoterapia, hácete un tiempito, marcalo en tu agenda y anda a disfrutar de estos espacios gratuitos que ofrece nuestra querida ciudad. Hoy vamos a estar conversando acerca de metas claras, sueños concretos. Yo me he dado cuenta en este último año que la gente que es feliz en la vida en realidad no es feliz al azar o porque tiene la capacidad de soltar y vivir desapegado del universo, sino que en realidad es porque es estratega de su propia vida. Entonces, la gente que es feliz y exitosa en la vida, éxito definido como cualquiera puede definir el éxito en su vida, lo que para mí es éxito probablemente sea muy distinto para vos, pero toma su tiempo de vida como un recurso limitado, que en verdad lo es. Pero en los seres humanos caemos mucho en la trampa de vivir, sobre todo cuando somos jóvenes, de vivir como si fuéramos eternos, como si la muerte está en algo allá muy lejano, pero en realidad somos seres finitos. Entonces, tenemos que saber aprovechar nuestro tiempo de vida y armar una estrategia. Hoy tenemos una gran dificultad que los adolescentes o los adultos de temprana edad, con tantas variables que ofrece hoy el mundo tecnológico, el mundo social y el mundo del entretenimiento, es muy fácil perderse. Entonces, para armar una estrategia de vida, lo primero que tenés que determinar es cuál es tu sueño, pero tu sueño no significa tanto en conseguir, sino en ser. ¿Cuál es la persona que a vos te gustaría ser por la cual vos te vas a sentir orgulloso al final de tu vida? Y en función de eso, armar tu propia estrategia. Buscar un referente sirve muy bien, pero a ver, un referente tangible y real. Si vos vas a buscar un referente que sea la persona idealizada, no la vas a encontrar nunca, porque todos los seres humanos somos vulnerables. Por lo tanto, tenés que buscar una persona que aspectos de él te sirvan, otros aspectos de otras personas te sirvan y puedas armar como tu propio referente de liderazgo, que son como de alguna manera el molde por el cual uno va tamizando y va midiéndose a sí mismo. Y ahí tenemos un dato súper interesante. Para poder armar esta estrategia necesitamos una visión, un sueño, llamémoslo, pero a la vez ese sueño para lograrlo tiene que tener metas, pero esas metas tienen que ser cuantificables, o sea, vos las podés medir. Porque, a ver, bueno, yo para ser feliz realmente quiero alcanzar uno de los pasos, es por ejemplo, no sé, la riqueza material o el bienestar material. Y a mí me parece que está bien, porque las personas que dicen, no, ¿lo material no importa? No, sí importa. Porque cuando te enfermás y no podés pagar un médico, o cuando tus hijos tienen necesidad y no se las podés pagar, es muy duro, realmente es muy duro, pero hay que ordenarse. Creo que también estamos abarrotados de muchas cosas que no necesitamos. Entonces, mientras menos necesitemos, mejor, pero tenemos que tener un plan que nos pueda cubrir todas las cuestiones materiales. Fíjense cómo en Estados Unidos, por ejemplo, los americanos no piensan en un sueldo mensual como hacemos nosotros los latinoamericanos. Ellos piensan en el año. Y yo realmente lo apliqué el año pasado, me funcionó súper bien. Yo dije, bueno, ¿cuánto quiero ganar en el año? Y al final, cuando terminó el año y mi contador saca todas mis cuentas, yo había superado ese monto a nivel anual. Entonces, empecé a medir qué cosas funcionaban como para aplicar a nuestra estrategia. Estoy acá junto al lado mío con mi querido amigo, el Dani Jara. Bueno, justamente conversábamos con él fuera de cámara. Ahora, justamente, como vos estás en el running, absolutamente tienen que ser cuantificables tus metas. Claro que sí, mi querida Gaby. Muchísimas gracias por invitarme a tu segmento. Hace unos minutos compartimos algunas ideas y me encanta hablar sobre estos temas. En el tema deportivo es muy importante cuantificar las metas. Por ejemplo, yo corro, entonces mi meta cuantificable es qué tan rápido me hice con el paso del tiempo. Es decir, si es que yo soy maratonista y corro 42 kilómetros, mi aspiración es bajar mi tiempo en los 42 kilómetros en la siguiente carrera. Y cuando sucede eso, qué bien que se siente. Exacto. Y eso es fantástico porque esa es la felicidad que a vos te trae solamente por el hecho de haberlo conseguido vos con vos. No para mostrárselo al mundo, sino que es, a ver, yo lo conseguí y lo conseguí por mérito mío. Porque la verdad es que solamente cada uno en su interior sabe el esfuerzo que le costó lograrlo. Así es, así es, es muy importante. Y el tema deportivo, las metas deportivas se traducen en todo ámbito. Tal cual. En el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito académico. ¿Qué tal si es que alguien está cursando en la universidad o en la maestría y dice, qué bien, yo sí me merezco esta nota porque di mi 100%. Tal cual. Vamos por lo siguiente. Mirá, justo me trajiste de la mano el ejemplo que iba a poner. Además de cuantificar, necesitamos ponerle también una fecha. Porque, ¿qué sirva? Digo, bueno, a ver, yo quiero ganar, no sé, 3 mil dólares al mes. Bueno, pero ¿cuándo? Si hoy ganás mil y querés llegar a 3 mil, ¿en cuánto tiempo? Bueno, de acá a un año. Bueno, ¿qué vas a hacer? Y bueno, ahí empieza todo tu plan, ¿no? Voy a invertir en educación, voy a empezar a buscar otras ofertas de empleo, voy a empezar quizás a pensar en salir de mi ciudad natal. No sé, un montón de opciones que pueden aparecer en función de eso. Y esto que decía el Dani para mí fue tan importante porque mi último logro académico fue una certificación que para mí era muy importante, que era una especialización en coaching con Fred Kaufman, que es la persona que yo realmente admiro en el mundo, en general, diría. Y yo tenía acá, pero yo digo tenía acá porque tenía creada la foto de Fred Kaufman el 29 de septiembre del 2018 entregándome el certificado en Buenos Aires, fue esto, ¿no? Yo había empezado la especialización con él en México, Colombia, bueno, la terminaba acá. Y cuando llega la noche que él me entrega el certificado y me abraza y me mira y me dice, estoy muy orgulloso de vos. Yo no podía parar de llorar, pero no podía parar de llorar porque yo sabía todo el esfuerzo que me había costado eso. No solamente económico de tiempo, conversaciones con mi familia, pero tuve que realmente vencer muchos obstáculos para lograrlo, muchos. Entonces, cuando yo obtengo ese certificado y en sus palabras de lo orgulloso que se sentía de mí, o sea, no hay dinero en el mundo que pague ese momento para mí en mi vida. Como no hay dinero en el mundo que pague para mí la noche que me casé con mi esposo de lo feliz que fui, fue la noche más feliz de mi vida. Y no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar. Entonces, construí tu estrategia de vida en base a los momentos de felicidad donde el dinero no lo pueda comprar, pero que para eso sí tengas que armar tu estrategia, incluso monetaria, porque obviamente para mi estudio académico necesito dinero y por supuesto para la fiesta de casamiento necesitamos dinero, ¿no? Así es, así es. No es todo, pero sí es el medio para. Y no hay que descuidarlo, porque yo, no sé si te pasa, Dani, pero viste que la gente, no, lo material no importa, entonces sigamos adelante y bla, 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 pero después te toca que tenés que pagar tus cuentas a fin de mes y que para progresar necesitas intercambios económicos y más. Así es, así es. ¿Y más? Sí, 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 hay que enfocarse en absolutamente todas las áreas. Y esto de la meta es muy importante, plantearse metas reales y sobre todo trabajar en ellas. No solo quedarnos pensando en que queremos cumplir cierta meta, porque para cumplir las metas se necesita trabajo. Exacto. Tenemos que ser íntegros entre lo que soñamos, entre lo que proyectamos, con lo que hacemos diariamente. Tal cual. Muy importante. Me dijo algo súper importante recién, él dijo acerca de las metas tienen que ir en función de nuestro sueño, porque muchas veces creemos que el mayor esfuerzo, o sea, que si le metemos un montón de horas, pero ¿cuántas veces metemos un montón de horas improductivas? Así es. Entonces vos tenés que tener un buen plan. Un plan mal armado es un plan bueno, pero para el fracaso. Entonces vos tenés que tener un muy buen plan y que tenés que ir midiéndolo y ajustándolo. Por ejemplo, si vos querés tener de acá a 10 años tu propia empresa con 50 personas, ok, estamos en septiembre del 2018, bien, planteate de acá a diciembre contratar tu primer empleado. No 20 empleados de golpe, empezá por el primero y ahí vas viendo cautelosamente qué cosas van funcionando y qué no. Para ir culminando quiero contar un cuento, sabes que me encantan los cuentos anecdóticos, y este en realidad habla de algo que es muy importante también para conseguir los sueños. Y resulta que había un rey del Medio Oriente que era muy rico, muy rico, es más, como en el Medio Oriente tienen su harem, tenía 5.000 esposas y estaba próximo a cumplir sus 50 años. Pero estaba terriblemente triste porque se sentía vacío, porque sentía que todos los bienes materiales y su harem y todas las posesiones que él tenía no le alcanzaban para ser feliz. Entonces lo llama a su mano derecha, que era su asesor, y le dice, yo no quiero que me hagas un acto de celebración para mis 50 años, lo que quiero es que me busques un maestro espiritual que me ayude a mí a obtener la felicidad. Entonces el asesor se encuentra perdido y dice, ¿dónde voy a conseguir un maestro espiritual? Bueno, entonces sale del palacio, se mete una noche en una taberna para conocer a la gente del pueblo y a ver si lograba conseguir un maestro espiritual o un gurú, y se pone a conversar con un señor y le dice, no, dice yo, a ver si usted me puede ayudar, estoy buscando a un gurú para mi primo, porque mi primo está afrontando una depresión, y bueno, yo quiero ver cómo lo puedo ayudar para salir de la depresión. Entonces el señor le dice, sí, pero yo encantado lo llevo al gurú del pueblo, que es seguro que lo va a poder ayudar. Bueno, van al gurú del pueblo, le golpean la puerta, lo atiende el asistente del gurú, entonces le dice, no, yo tengo a mi primo muy enfermo y bueno, muy deprimido, quiero que usted nos ayude, nos pueda ayudar su gurú a devolverle la felicidad. Entonces regresa el asistente con la respuesta al gurú, y dice, sí, pero con la condición de que el gurú tiene que pasar una noche en la misma casa donde vive su primo enfermo. Entonces, claro, se da cuenta el asistente de que estaba en un problema, porque en realidad no era su primo, sino que era el emperador, que era el rey, el que estaba en este estado. Entonces, bueno, sale el gurú y le dice, no se preocupe, yo sé que usted está aquí mandado por el rey, yo lo voy a poder ayudar, pero tengo que pasar una noche en el mismo palacio del rey y recién a la mañana siguiente voy a poder entrevistarme con él. Dicho y hecho, lo lleva a los aposentos, pasa esa noche, el día siguiente se va a reunir con el rey, entonces le dice, bueno, querido rey, yo ya tengo la fórmula para que usted pueda vivir en felicidad y en bienestar, pero para eso me tiene que mostrar todas las habitaciones del palacio. Entonces le va a mostrar todas las habitaciones del palacio, termina de recorrer todo después de ocho horas de recorrida, porque el palacio era gigante, entonces le dice, pero usted no me ha terminado de mostrar todo el palacio. Y dice, ¿cómo sabe que no termine de mostrar todo el palacio? En efecto, hay tres habitaciones, pero en esas tres habitaciones solamente guardo recuerdos de toda mi vida, regalos que me han dado, la vestimenta con la cual me bautizaron, que tomé la primera comunión, bueno, etc. Entonces le dice, bueno, necesito entrar a esas tres habitaciones. Entra a las tres habitaciones y le dice, bueno, la solución para usted es que usted tome todo esto y haga una gran fogata y lo queme. Y el rey, obnubilado, le dice, pero usted está loco, imposible, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y bueno, entonces el gurú le dice, lo siento, usted está atado a estas tres habitaciones. Finalmente, el rey, en un acto de valentía, decide hacer la gran fogata, quema todo y siente tanta liberación en su corazón, tanta liberación que con mucho amor y con mucha felicidad termina celebrando sus 50 años. Fíjate en qué aspecto de tu vida tenés tres habitaciones acumuladas de cosas que ya no te sirven más. Libérate de ellas porque ese es el paso para lograr tu sueño. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, mi querido Dani. Les deseo un muy lindo fin de semana. Aprovechen de sus seres queridos y seguimos con más Vídeo Unción. Viva en grande. Llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!